Música Si gente, como estáis viendo en el titulo Como no jugar a Black Ops 3 Si chavales, o a Call of Duty en general Así que dicho todo Hoy vais a ver a Rafita campeando Vamos allá Vale gente, ya estamos a la partida No hemos metido en duro por equipos No se donde voy a poner para campear Vale, aquí adentro, aquí adentro Me gusta, me gusta este sitio Vale, colocamos una por aquí Colocamos una por aquí Y un C4 por donde, tío Por donde Porque Un C4 por aquí, vale En el caso de que suban rápidamente Madre mía, que aquí hay un muy de más Pero yo estoy flipando Vale gente, nos tumbamos, nos tumbamos Yo os digo Es muy asquerosa esta forma de jugar Pero bueno, quería hacer un vídeo Que puede quedar muy entretenido ¿Qué pasa, compañero? Me he pillado Me he pillado Estoy aquí asomándome Cosa que a lo mejor me perjudica ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada ¿Vale? Nadie por aquí No se donde están Pero bueno, mira, mira, mira ¡Madre mía! Ahí está la cola Tú vaya, C4 que se ha comido Increíble, que están por aquí Vamos gente Recargamos Pim pa, pim pa A ver, carroñero por aquí Tenemos ahí una Tenemos ahí otra Y esta La colocamos pues aquí mismo ¿Vale? Y el C4 pues aquí Que venga gente, que venga ¡Madre mía! Que se la ha comido Vamos, vamos Venga, venga Ahí está la gente Vale, ha muerto Ahí está Cuidado Cuidado, compañero Cuidado Que está por aquí ¡Madre de Dios! Tiramos esto aquí, ¿vale? Por si acaso entran Y otro aquí Vale, perfecto, perfecto Me gusta Además que mira Hacemos aquí Pim, 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 pim Madre de Dios Vale, vamos a tope Vamos a tope, ¿vale? Vamos a intentar matar a alguien a tope Con el RPG Madre mía, míralo ¿Dónde he colocado eso? ¡Míralo! ¡Toma ya, chaval! ¡Madre mía! ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado porque voy así Y te mato a ti también Madre mía Madre mía, doble con el C4 Madre mía, pero tío Vale, chaval Vamos a intentar pillar a alguien Mira este, mira este, mira este Le tiramos esto Le tiramos esto Le tiramos esto ¿Dónde he muerto? ¡No! Tío, me he matado por atrás Por el karma Vamos Cuidado con este Cuidado con este Madre mía, madre No te escapa No te... No te escapa No te escapa No te... ¡Madre mía! Como se la ha comido Y ese de ahí Le matamos también Y a este... No, casi, casi le matamos Casi le matamos Cuidado, cuidado El objetivo es quedarte en una casita Te asomas Y le matas Increíble, increíble El RPG, tío Es el mejor del planeta Uy, 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 uy Tiremos esto Tiremos C4 No, C4 mal C4 mal Ahí está, C4 Que se la ha comido Atentos, atentos, atentos Ahí hay uno Pero la casita, la casita Salimos a tope Salimos a tope Uy, pensaba que me había hecho una doble Casi, tío Casi me hago una doble Vale, vale Seguimos, seguimos Asómate por aquí Atentos al tiro plato ¡Oh! Increíble Increíble, tío Por ese tiro Y otro más Otro más Ya me matan Ya me matan con la pistola Ya estoy Hasta que haya llegado el vídeo Tavales Espero que os haya encantado Espero que no jueguéis así nunca Porque de verdad Es muy asqueroso Para ser algo útil Así que dicho todo Espero que os haya gustado este vídeo Like favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!